Caminaba en el mundo Buscando un amor profundo Varias noches de desvelas Mamá creo que ya regresaste de escuela Con tu carita tierna Te presentas a la casa de tus padres Sin saber lo que tu haces Te esperan con los brazos abiertos Papá y mamá te decían buenas noches Sin saber que a rato saldrás con el coche Rumbo a la discoteca Te encontraste a la chava perfecta Toda la gente la pinta como poqueta Porque ella solo quiere ser Tu pasión en la habitación Todo marchaba bien pero no pensaste Que era ambiciosa Ella te dijo tomemos una copa Y lograremos a la habitación A quitarnos la ropa Después de la copa te subiste al caro Sin darte cuenta que saldrás por un lado Caminabas en el mundo Perdido y sin rumbo No encontraba la paz Que necesitaba en este mundo Nadie te ayudaba Solo te encontrabas Ahora puedo decir que Jesucristo te ama Caminabas en el mundo Perdido y sin rumbo No encontraba la paz Que necesitaba en este mundo Nadie te ayudaba Solo te encontrabas Ahora puedo decir que Jesucristo te ama Doloroso es saber como el vato acabó En ese mar de sangre el camino equivocó No pensó Pues con Dios nunca compaginó La verdad es que escuchó Mas el siempre le negó Despierta en el hospital Se encuentra enyesado De los pies a la cabeza En sus huesos se ha quebrado Tonto supo ser al derrochar su juventud Vivió muriendo hermano por no seguir a Jesús El accidente que cayó Saucó varias secuelas Traumatismo cerebral Que mató a sus neumas Y dos días más tarde Los ojos ya no abrió Pereció, se murió La esperanza terminó En la Biblia dice En Proverbios 14.12 Que hay caminos que al hombre le parece derecho Pero su fin es camino de muerte Por no tomar una buena decisión Tuvo un triste final Caminabas en el mundo perdido Y si rumbo No encontraba la paz Que necesitabas de este mundo Nadie te ayudaba Solo te encontrabas Ahora puedo decir Que Jesucristo te ama Caminabas en el mundo perdido Y si rumbo No encontraba la paz Que necesitabas de este mundo Nadie te ayudaba Solo te encontrabas Ahora puedo decir Que Jesucristo te ama Fíjate 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 Fíjate